México pregunta Señor Presidente, mi primer hijo nace muy chiquito, ¿cómo ayuda el que viene a crecer más fuerte? Fox responde Los primeros meses son vitales, por eso creamos el programa de arranque parejo en la vida que atienda a miles de mujeres desde el embarazo hasta después del parto y a los chiquillos y las chiquillas hasta los dos años Con estos cuidados ellos arrancan y a ver quién los alcanza Por México, gobierno de la República